Casos de la Vida Real presenta Expresidentes en Disputa Un drama que afecta a miles de empresas en Colombia Ernesto Samper y Andrés Pastrana fueron presidentes de la misma empresa en diferentes épocas Pero a pesar de dirigir los destinos de la misma compañía, nunca pudieron ser amigos Ellos nos enviaron su caso y hoy trataremos de resolverlo Andrés Pastrana, bienvenido a Casos de la Vida Real Muchas gracias Con gusto Andrés Ernesto Samper, bienvenido ¿Cómo están? Bien Ernesto, pero cuéntenos por favor ¿Siguen mal las cosas con Andrés Pastrana? Pues sí, seguimos en este mismo calvario, en esta situación lamentable Absolutamente, en eso no hay nada raro Doctor Pastrana, ¿qué pasó? Qué bueno volver a hablar con ustedes Igualmente Por favor, un poco de orden y continuamos contigo Ernesto Perfecto Andrés, por favor, un poco de respeto Ernesto, ustedes fueron presidentes de la misma empresa, ¿no es cierto? Por supuesto ¿Y por qué crees que la presidencia de Andrés no fue tan buena como la tuya? Pienso que le faltó institucionalidad ¿Cómo así? A ver, creo que no alcanzó a conformar una nueva institucionalidad que lograra soportar el modelo de desarrollo que estaba implementando No señor ¿Pero qué otra cosa puede uno pensar? Me extraña, me extraña Eh, Andrés, ¿qué opinas tú de Ernesto? O mejor, cuando tú eras presidente de la empresa, ¿cómo era tu relación con Ernesto? Eh, a ver, la situación no era fácil siempre con el presidente Samper por su propia personalidad No, 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 en absoluto yo No, claro que claro, sus declaraciones eran difíciles porque ponían, en mi caso como presidente, situaciones complicadas Sinceramente no lo veo así, es que no sé si usted me entendió, con todo el respeto, doctor Pastrana, no Eh, a ver, Ernesto y Andrés, creo que nos hemos perdido un poco porque la idea es lograr que ustedes vuelvan a ser amigos Exactamente Gracias, Ernesto Eh, Andrés, ¿ves posible un renacer de tu vieja amistad con Ernesto? O de pronto al menos una alianza? Claramente una alianza con Ernesto Samper es imposible para Andrés Pastrana Por supuesto que no A ver, Samper, no hay que ser ni siquiera médico para saber que eso es un imposible Amables oyentes, yo creo que este programa no sirvió para nada Estaremos remitiendo a estos señores a un grupo de especialistas en los próximos días Muchas gracias por su atención En eso no lo acompaño Esto fue Casos de la vida real Expresidentes en disputa Piensen con la cabeza y no con los pies